cómo están mis amigos en esta oportunidad quiero mostrarles el circuito de un amplificador clase ab con cuatro transistores de potencia pero con un driver previo a la parte de potencia bueno no se les olvide como siempre les pido la suscripción y eso no cuesta nada dale like al vídeo si les gusta hacer comentarios compartirlos y si pueden dar las gracias con una monedita bien en este circuito podemos observar que previo a la etapa de potencia hay un pre que impulsa o digamos así le da ganancia de corriente a estos transistores observemos que debido a este transistor o a ese par de transistores ya no necesitamos uno dos sino cuatro diodos de hace que la corriente que necesitamos para impulsar a la etapa de potencia vaya a ser menor porque va a ser una ganancia previa de corriente que me da para la parte de potencia es muy sencillo está conectado el colector aquí a veces el emisor los dos emisores se conectan con dos resistencias estas resistencias son de un valor más grande en este caso las puse de 100 ohmios y del emisor va directamente a la base aquí también del emisor va a la base de la parte de potencia y en la polarización pues se coloca una resistencia a veces con cuatro diodos acá y otra resistencia a tierra aquí podemos observar tenemos 2.4 voltios entre los cuatro diodos esto hace que obviamente la distorsión de cruce por cero puede hacer un poquito mayor aunque en algunos casos logran regularla reemplazando un diodo por una resistencia pero bueno en principio este transistor este amplificador está funcionando muy bien hay una pequeña discusión de cruce por cero aquí se alcanza a notar y logramos obviamente tener una mayor ganancia de corriente aquí con esta etapa previa este es más o menos el el principio más utilizado en los en los amplificadores de muy alta potencia o sea siempre se usa una etapa pre de prepotencia para alimentar la corriente del propio amplificador de potencia ahí lo tenemos es el circuito más típico utilizado y vemos su utilidad bien muchísimas gracias por ver mis vídeos no se olvide suscribirse darle like activa la campanita y hacer comentarios y si pueden dar las gracias con una monedita muchas gracias hasta luego